Esto es un poco de... ¡Párate, Malparía! No me extrañaron. Bueno, entonces puedo apagar directo y ahí no pasa nada, ¿cierto? Si no me extrañaron. Si no me extrañaron tanto, yo lo voy a apagar directo y ya. Y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, no me van a echar de menos. Oye, ¿pa' qué prendió? El tan metido, hermano. Papi, hay que trabajar, huevón. ¿Se cree que qué? ¿Se cree que yo hay que vivo? ¿Qué pago arriendo, huevón? Hay que trabajar. ¿De qué te disfrazas? ¿Se incide de gente que me está preguntando que hay que me disfra... ¿Yo hay que me disfrazar? Primero salude. Si va a estar ahí sentadita trabajando, tiene que saludar primero. Hola. ¿Cómo que hola? Hola. ¿Cómo están? No, nada, yo no voy a participar aún. No, pero pues salude. Díganme a Laura. ¿Cómo están? Hola. ¿Presente? ¿Esto es Laura? ¿Cuántos años tiene? Mi nombre es Laura. Tengo 23 años. ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? Vivo en Bogotá, pero estoy de vacaciones, acá. ¿De vacaciones? Sí, como de estadía, de paso. Ah, de paso. Sí. Ah, bacano. Y... Un aplauso, por favor. No me dijiste a qué me dedico. Muchas cosas. ¿A qué te dedicas? Me dedico a... Pues a trabajo. También hago redes. Hago mucho deporte. ¿Ustedes sabían que ella el domingo corrió una puta maratón de 21 kilómetros? ¿Una puta? Una puta maratón sota. De 21 kilómetros. Ah, media maratón. Es verdad. ¿Por qué maratón es? 42. Muy bien. Usted me enseñó, parcero, usted me enseñó, bueno, muchachos, ella nos va a acompañar, pues va a trabajar ahí en el fondo del estrés un momentico, y va a calificar las cosas conmigo porque la obligué. La obligué, yo le dije, si se quiere quedar en mi casa tanto día, tiene que trabajar conmigo, mija. Me obligaron. Le toca pagar la mitad de la rienda este mes, porque se va a quedar aquí 15 días. No, no te la rienda, lo tiene que ganar, parcero, tiene que trabajar, como así. Escanelo, huevo, yo no sé qué estás esperando para escanearlo. Dígale, escaneo. Escanelo. Dígale que con esta pauta paga la rienda este mes. Ay, sí, ayúdenme, ¿por qué creen esta pauta paga la rienda? Muchachos, Escanelo, por favor, por favor, una morena en el directo que no es Valeria, tengan cuidado. Lloros, es la única viaja que yo traigo en un directo que no es Valeria. No creo. Mariquita, este mal. ¡Muchachos! Digan que sí, háganme quedar bien, hijos de puta. ¿Es verdad o no es verdad? Se la pasa ahí diciéndome, esto nunca lo había hecho. ¿Puedo mostrar eso o no? ¿Qué? ¿Lo del celular? Todos me van a decir que soy un maricón. Ay, no, no, pues si quieres no. Sí, sí, háganse, ahí está. Mucha atención a lo que va a pasar ahora mismo, muchachos. Imagínense que hoy estábamos almorzando, entonces me dice, ¿cómo te va a mostrar algo que nunca había hecho? Y yo, ¿qué les va a mostrar? Es muy lindo, se ve. No hay boca. No hay boca. Tápese la cara. Ah, no, ya. Chao. Ya, ya puedes seguir. Ya, ya. Ya, siga, siga. Y a Román lo mataron. Marica, imagínense que ayer cuando llegamos de México, papi, Román, primera vez en mi vida que yo veía a Román así de pálido. Ese piro fue blanco por un segundo, weón. Marica, vamos del avión y ese chino se fue derecho al baño a vomitar todo lo que había comido en el día, marica. Estaba pero mal. Y Alexander 0-0, como Alexander 0-0 es jugador, 11 o 12, probablemente lo podemos escoger, lo podemos escoger, lo podemos meter ahí. Laura Daza, ¿quién? Ella. ¿Qué? Están preguntando por usted. ¿Pero qué están preguntando? Es que Laura Daza, yo le dije que sí. Pero si usted es Laura Daza, ¿no? Dice Laura Daza sí o no, Peli. Sí. Obviamente. Es que se me olvidó. Ya. No van a ser muchos edits. Ya, de hecho, ya empezaron los edits. De hecho, ya empezaron los edits. Están tiernos. Están, están bonitos los edits, la verdad. Ella no es chino, mándame. Vaya, vaya. No es chino, mándame los edits, weón. Vaya, yo les muestro. Me salió aquí de primerazo, mira. ¿Muestra? Mira. Ver a Peli Feliz con Laura me da mil años de vida, hace seis horas. ¿Qué, maestro? Ay, no. Ay, mis papis. ¿Cómo? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Qué pasó? Que yo soy muy tierna. Ah, sí, también. Sí, soy muy tiernita. Sí, también es muy tierna. Es que mis papis. Fan de relación. Marica, me tienen podrido con los fans de relación. Y es que mira, este gran higueputi, es que el día que era todo fake. Si con razón dijo que Bogotá no estaba tan mal la vez pasada, marica, todo el mundo me echó en cara. Es que, ah, con razón ya le gusta Bogotá, con razón no le volví a tirar mierda a Bogotá. La tratan bien, hijueputas. Luis, ponga cuidado. Si le van a decir que son solo cosas lindas. Por acá no se escucha nada. Bueno. Uy, siento mucha responsabilidad. ¿Saben qué? Yo solo le digo a Feli, como marica, no sé cómo haces para hablar en stream. O sea, uno que hace en stream. O sea, yo, pues hacer redes y ser influencer es como, ajá, de la misma línea. Pero ser streamer es muy diferente. ¿Y lo más? ¿Qué pasó? Se habla muy rollo. Se habla muy rollo. Estaba contando lo de, lo de que lo más parecido a un stream es un live, como de una hora y eso que eso no es nada. Ah, sí, ya se batalla en TikTok. Ahorita, no, qué pena. Claro. Yo no he hecho eso. Estás haciendo una batalla contra Mr. Cien. ¿Qué? No. Ah, ya. Siga, 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 ¿qué estás diciendo? Ah, ya nunca he hecho un stream en la vida. No, y ahorita me dijo cómo tengo que hacer un stream cortico, como de tres horas y yo. No, le dije un stream cortico como de dos a tres horas y se sorprendió. Eso es un stream cortico. Eso es muy largo. Es por eso, hijueputas, me dejan a mí aquí doce horas. No, marica, me explotan laboralmente. Muchachos, venga, les voy a pedir un favor. Si algún día yo llego a hablar rollo, desuscríbanse de mi canal, por favor. ¿Listo? Me dejan de seguir de todas las redes, por favor. Me funan, hijueputa, caen con mi carrera. No, marica. Bucaramanga es lindo. ¿Bucaramanga es una chimba? Sí. Sí, Bucaramanga es muy bonito. Bucaramanga es muy bonito. Pelé, una duda. ¿Cuándo juegan millos? Responda, usted sabe. ¿Cuándo juegan? Juega mañana a las 4 y media. ¿A qué horas? 4 y 50. Juega mañana a las 4 y 50. ¿Y se sabe quién van a obligar a ver el partido? ¿A nadie? Acá nadie obliga a nadie. Yo no voy a ver. Casualmente, mañana el stream empieza a las 4 y 50 también. Mañana tenemos encima a las 4 y 50. Casualmente, una marca me pudo hacer stream a la par que empieza el partido Millonarios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Peli, por el bien de la comunidad, ¿tienes que mostrarle a Laura esto? Cuando la tenga... No, ay. Ay, marica. Cuando la tenga, lo va a cantar a Mochite Moch... Uy, marica, yo no le voy a mostrar a Laura esto. No, no, no puedo. No, se va. Se va de mi casa. Pero déjame escuchar. Es que usted tiene que saber el contexto completo. No, es que... Uy, no. Es que estaba viendo un TikTok de un man que decía... Cuando yo tenga novia, lo va a cantar a esto. Cuando yo tenga, lo va a cantar a Mochite Moch... Y yo lo arremé. Y ya. Es eso. Voy. No, malparido, Luisito, salchichijo de perra. Te va a echar, te va... Ya no tenés trabajo conmigo. O sea, yo busco los altavoces. Ya no tenés trabajo conmigo, gran hijo de puta. Cuando la tenga... No, marica. Póngalo. Ya sabe el contexto. No me juzgue. Mi trabajo va a ser el ridículo en internet por unos pesos. Listo. No me juzgue. Ay, no, marica. Yo jamás creí que ese momento iba a llegar. Jamás. Póngalo. Ya sabe el contexto. Cuando la tenga, lo va a cantar a Mochite. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, mentira que... O sea, no lo he visto, pero a mí me han comentado como... Pero decía como ya puede decirle, no cantarle. Cuando la tenga, lo va a cantar a Mochite Mochite. ¿Por qué no puede oír la cantar así? Ay, no, hombre, está súper tierno. No me vas a dejar de hablar. No, es que la gente no conoce ese lado tierno. O sea, quiere que le cante a Mochite Mochite porque no puede oír. Por favor. Va, ahorita. Fueron los pobres 20 segundos de mi vida, güey, bueno. Imagínense que ahorita fuimos a hacer mercado. Ahorita fuimos a hacer mercado porque yo soy súper... O sea, me gusta la leche de almendras y cosas así raras. Qué apelino. Y fue muy gracioso. Era mi prima. Ah. Uy, yo iba a abrir a puntear. Le iba a ir al rugby. Ya. ¿Qué dijiste, Vi? No. Lo escuché. No, no, no. Conté lo del mercado. ¿Qué del mercado? ¿Qué estábamos mercando? Sí. ¿Ustedes pueden creer que a ella... Escúcheme lo que vas a decir. ¿Ustedes pueden creer que a ella le gusta la leche de almendras? Lo raro es que a ti no. ¿A quién le gusta la leche de almendras? Para bañarlo de por vida. Linda, eso sabe asqueroso. No. Gas, gas. Pero lo toma con todo. Toma leche de almendras con chocolate, leche de almendras con... La proteína la toma con leche de almendras. Cereales con leche de almendras también. Mira, yo, yo, ¿sí ves? Uy, no. Gente que sabe cosas ricas. Estás muy ocupadita. Necesito explotarte laboralmente. No. No. Se me se adelantando. Se me se adelantando el trabajo, ¿ah? Dios mío, qué mujer tan juiciosa. Me engañito que decíamos que juego de terror vamos a ahogar. Y luego de eso... Necesito que hagamos disfraces. Y luego de eso... El que te dije. Venga, pa' acá. ¿Cuál? El de... Finance of Freddy's. Eso. Quiero guardar Finance of Freddy's. Corre pa' acá. Por eso es porque me di la película, me pareció chévere. ¿Te gustó la película de Finance of Freddy's? Sí. ¿A usted no? Es que no entiendo. Ah, no, es que sí. Vea, lo voy a mostrar. Muchas veces que ella me vino a conocer hace ocho días. O sea, ella no tenía ni idea de mi existencia. ¿O sí? Ni él. Ni lo seguía. O sea, adivinen quién siguió primero a quién. Obviamente usted. Marica, cállate. Vea, usted pone peli Finance of Freddy's. Mire todo esto. Vea. Tengo 29 videos de Finance of Freddy's. Pone el mejor. Una partecita. Es que hay muchos. Es que todos son una chimba. Es que no hay el mejor. Todos son una chimba. Puse a jugar a James. Fain al Freddy's. La primera vez que hice string con James lo puse a jugar a Fain al Freddy's. No, es que, no, no, es que, es que. Casémonos. Por favor. Hola, Gustavo Fain al Freddy's, marico. Es que siete noches con bendición. Ey, ¿saben qué? Será muy chimbalar una idea millonaria a cualquier programador que esté viendo esto. Hagan un juego de terror de J.H. De buena. Hagan un juego de terror estilo terrorro, estilo, estilo First of Fathom de J.H. Papi, la rompe, huevón. Se lo juro, ese juego lo va a jugar Auronplay, lo va a jugar el Ruiz, lo va a jugar yo, lo va a jugar J.H. Ese juego lo va a jugar todo el mundo. Si usted sabe programar, marica, un juego de terror de J.H. ¿Quién está viendo este stream? Quiero saber. Para ver yo qué cosas puedo decir y qué no. ¿Su mamá está viendo? No sé. Ay, marica. Presenté a Mega Killer. Yo ya le mostré a Mega Killer, ¿cierto? ¿Qué? Linda. Sí, ¿no? Hace rato. Muy tierno. No sé si es la leyenda del gaming colombiano. Míralo. Ese es uno de los mejores edits. ¿Qué? Hay un edit con eso. Ah, hay un edit de Mega Killer, sí, sí, sí.